Buenas noches, en cuanto se reanuda el fútbol, Ricardo Reyes, hola, mañana hay una reunión importante, la confió la flor de Pira, bienvenidos a este Deportes 4. Ampliamos información a la vida. Cada día vienen a hacerte compañía. Este es nuestro empeño para que pronto podamos abrazarnos. Más de 20 horas en directo te acompañan cada día. Estamos en directo, estamos en mi para vida. Bienvenidos a Deportes 4. Desde los estudios, arrancamos de la jornada. o desde casa, hacen televisión para ti. Muchísima suerte. Mediaset, siempre ha pulado. Ahora que estamos más en casa, nos hemos dado cuenta de que cocinar es mucho más que hacer de comer. Y eso solo lo descubres encerrándote en la cocina y poniendo todo lo que te ronda en un plato. Con cuatro cosas del líder te al dado, algunos saben decir, aunque no salvamos, hoy es especial. Otros como Juan, desvelan sus secretos, como el del tiempo. Y los paquets de los Pérez le cuentan a mamá y papá que mola que estén en casa. Bueno, lo intentan. También hay los que hablan con las recetas, los que no llaman, pero dicen con tupper, sigo a tu lado. Y los que, bajando a Lidl, porque no puede bajar, ya lo hizo todo. Puede que estemos separados, pero estamos echándoles muchos huevos a nuestros platos para que pronto estemos juntos. ¿Por qué no? Revueltos. Tenemos muchas cosas en la cabeza. Cocinarlas todas y al mejor precio, es de Lidl. Vas a recibir una invitación muy especial. Recibiste mi mensaje. Convierte tu casa en un cine. Disfruta del estreno de 50 sombras más oscuras, el lunes por la noche, entre 5. En los momentos difíciles es cuando las compañías tienen que...